Hola, amados de la luz, gracias por conectarte en este momento para juntos realizar la meditación guiada de este quinto repaso de la primera parte de un curso de milagros. Hoy, a través de la lección 174, seguimos esta lección de las enseñanzas de Jesús para adentrarnos a este sentir profundo y manifestar este milagro. Agusta una postura fácil, siente tu corazón, siente tu respiración, desconectate de todo lo externo, abre los ojos del alma, conéctate con esa presencia dentro de tu ser. Y repetimos, Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquí está nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestra práctica tal como un padre guía a su hijo pequeño en un camino que éste desconoce, pero que aún así sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llegamos a nuestras prácticas, hacia ti. Si tropezamos, tú nos levantas. Si nos olvidamos el camino, sabemos que siempre nos lo recordarás. Y si nos extraviamos, no te olvidarás de llevarnos de vuelta. Aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta llegar a ti. Y aceptamos la palabra que nos ofreces para unificar nuestra práctica a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado. Y dentro de este pensamiento nos conectamos. Dios es solo amor y por ende, eso soy yo. Dios es amor y por ende, yo soy amor. Dentro de este sentir, dentro de esta idea y este pensamiento en el cual nos guía Dios, sentimos, afirmamos y permitimos que en su presencia he de estar ahora. En su presencia he de estar ahora. Dios es solo amor y por ende, yo soy amor. Hoy aprendo a dar, tal como recibo. Y recibo el amor de Dios. Dios es solo amor y por ende, eso soy yo. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios en la que estás en este momento, el ahora, el presente. En esa respiración. En su presencia he de estar ahora. Ya no existe otra presencia sin la de Dios. Dios es solo amor y por ende, yo soy ese amor. Dios es amor y por ende, yo soy ese amor. Hoy, aprendo a dar, tal como recibo. Y observa, siente, todos los regalos de Dios. Tu vida, tu paz, tu presencia, tu respiración. Y hoy, aprendo a dar, tal como recibo. Y recibes el amor de Dios. Dios, Dios es solo amor y por ende, eso es lo que yo soy. Yo soy la frecuencia del amor. Yo soy la frecuencia de Dios. Sumérgete en ese campo repleto de amor. Eres uno con Dios y todo lo es. Disponte a dar los regalos que recibes. Dios es amor y por ende, yo soy ese amor. En su presencia he de estar ahora. Hoy aprendo a dar, tal como recibo. Y con estas ideas que nos comparte, tal como recibo. Mantenemos la atención durante el resto del día. Mantenemos la atención durante el día. A mantener estos pensamientos en su presencia. He de estar ahora. Es la presencia de Dios. Y hoy aprendo a dar, tal como recibo. Recibo el amor de Dios. Y ante todo momento, ante cualquier situación, ante las acciones del ego, simplemente las observo y afirmo. Dios es solo amor. Y por ende, eso es lo que soy yo. Yo soy esa presencia de Dios que es puro amor. Nada más. Comparte tu paz. Tu paz es la paz del mundo. Mi paz es tu paz. ¡ motivated! Me hace tu paz. ¡Gracias!